Y bien amigos para comenzar con este vídeo vamos a entrar un poquito de lleno en el lore de esta temporada Como sabéis el mapa de Fortnite se rajó al comienzo de esta dejando al descubierto un nuevo bioma selvático Y con él el regreso de un personaje que va a ser muy importante en la trama de esta temporada Como sabéis la Doctora Slone está de regreso con un nuevo plan que cambiará la historia de Fortnite En este vídeo hablaremos de los planes secretos de la Doctora Slone Y como estos podrían llevarnos una vez más hacia un evento final En el que veremos la destrucción completa de la isla del capítulo número 4 También como siempre daremos un pequeño repaso a las novedades de última hora Y os hablaré sobre una nueva skin que vamos a poder desbloquear de manera gratuita Así que te recomiendo que te quedes hasta el final porque todo esto te va a interesar Pero antes de comenzar no olvides dejar un pedazo de like en este vídeo Para apoyar Fortnite en estos tiempos difíciles Y apoyar mi contenido en el canal utilizando el código DUTYGAMPLACE.YT en la tienda de Fortnite Y bien amigos volviendo de nuevo a la historia de esta temporada Sabemos que la Doctora Slone sobrevivió al evento final Y consiguió llegar a la isla ayudada por el personaje Relic El cual ya sabéis es una especie de cazador que habita en esta zona de la selva Y mucho ojito porque esta va a ser un personaje muy importante en la historia de Fortnite Y sobre todo en el desarrollo de esta temporada Y de todo lo que va a pasar a partir de ahora Y es que chicos según todo lo que sabemos la Doctora Slone ha abandonado la orden imaginada Y ahora está en una nueva misión en solitario Y tiene un plan secreto del que cada vez tenemos más información Aunque no sabemos realmente cuáles son sus verdaderas intenciones Sabemos que esta jugará un papel importante en el evento final Y todo indica que este estará relacionado con el punto cero Y la estructura circular que tenemos en la parte central del mapa Por si no habéis venido hasta este lugar os recomiendo que lo hagáis Simplemente acercaros hacia esta esfera gigante Y podréis escuchar perfectamente los sonidos del orbe Y aquí chicos la cosa comienza a ponerse interesante Los minadores de datos han descubierto algo increíble sobre el evento final En los archivos de Fortnite Dentro de las carpetas ocultas del juego Existen varios archivos relacionados con esta esfera Y se han filtrado varias fases del punto cero Y sabemos que una de ellas se llamará Lava Cero Lo que nos hace pensar que todo podría estar relacionado con la teoría del volcán Por si no habéis visto los vídeos anteriores donde hablamos sobre este tema El volcán que está situado al lado de Ciudad Mega Podría entrar en erupción Y la lava podría llegar hasta el punto cero Y de alguna manera este estaría explotando para protegerse Lo que le haría entrar en la fase Lava Cero Y todo esto cuadraría bastante con todas las teorías que hemos escuchado anteriormente Os recuerdo que hace unos meses Justo antes del lanzamiento del capítulo número 4 Se filtraron varias carpetas de Fortnite En las cuales aparecían archivos de rocas volcánicas Que estarían esparcidas por todo el mapa Y la verdad es que esta teoría me cuadra bastante Todo lo relacionado con el volcán Teniendo en cuenta lo que os acabo de decir Que el punto cero tiene una carpeta en los archivos llamada Lava Cero Es decir, va a estar en un estado de lava en algún momento Y las rocas encontradas en los archivos Pues podemos deducir casi con total seguridad Que algo relacionado con un volcán o con la lava Estará ocurriendo en el mapa Y aunque esto solamente es una teoría Ya os digo, hay muchas probabilidades de que algo relacionado con esto ocurra Así que como siempre Me encantaría saber vuestra opinión En la caja de comentarios Os recuerdo Todo apunta a que este gran evento Que dará lugar al final del capítulo número 4 No estará llegando hasta el final de la próxima temporada Y todo apunta a que en esta temporada número 3 No vamos a tener ningún cambio de este tipo en el juego Simplemente habrá un cambio de temporada Pero todo apunta a que no tendremos evento final Y este no estará llegando hasta la próxima temporada Que como ya os digo Será la temporada número 4 del capítulo 4 Y en ese momento será cuando toda la historia de este capítulo termine Y comenzaremos una nueva historia Con un nuevo mapa para el capítulo número 5 Si te interesa este tema Y quieres saber más información Sobre todo con las nuevas fechas Y toda la cronología De lo que vamos a ver próximamente en Fortnite Te recomiendo que le eches un vistazo a este vídeo Que aparecerá en la esquina superior Ahora mismo en forma de tarjeta Porque ahí explico todo lo relacionado con esto Así que puedes pasarte y echarle un vistazo Y mucho ojito chicos Con la siguiente noticia en el vídeo Porque es una novedad de última hora Y es que se acaba de presentar Una nueva Copa Galaxy para Fortnite En este caso la Copa Galaxy 4 Mediante la cual vamos a poder conseguir Una skin completamente gratis Y sería la skin que estáis viendo ahora mismo en pantalla Así que vamos a pasar directamente al documento oficial Para contaros todos los detalles de este nuevo evento Las estrellas se han alineado La Copa Galaxy 4 ya está aquí Los jugadores de Fortnite que utilicen dispositivos Android Tendrán la oportunidad de competir el 29 de julio de 2023 Mientras que los que utilicen cualquier plataforma compatible con Fortnite Tendrán su oportunidad el 30 de julio de 2023 Y ojito chicos porque parece ser que esta Copa No solamente se va a estar jugando en dispositivos Samsung Como corría anteriormente Sino que a partir de ahora pues vamos a poder jugar en cualquier plataforma Como habéis visto las personas que tengan un dispositivo Android Van a poder jugar el 29 de julio de 2023 Y después se va a realizar otra Copa Donde podrán jugar el resto de plataformas compatibles con Fortnite Y esto será el día 30 de julio Cada día los competidores podrán hacerse con los siguientes objetos Del nuevo conjunto Ritmos de Ensueño Este va a ser el nombre de los nuevos cosméticos de Galaxy El traje de Astro Galáctico Que será el nombre de la skin Más el accesorio mochilero ecualizador estelar El pico remix reluciente El gesto ecualízate Y el envoltorio galaxia estrellada Todos estos objetos estarán disponibles para su compra En la tienda de objetos de Fortnite más adelante Importante todos aquellos jugadores que consigan la skin en el torneo También van a estar recibiendo más adelante Dos nuevos estilos que serán entregados en la próxima actualización La Copa Galaxy 4 utilizará el modo cero construcción en solitario Los días 29 y 30 de julio Y los jugadores recibirán premios todos los días Los mejores jugadores de cada región Cada día recibirán el traje de Astro Galáctico Es decir la skin con su mochila El pico, el gesto y el camuflaje Y los jugadores que consigan al menos 8 puntos Recibirán también este graffiti Justo de fondo os muestro la lista de las posiciones que debéis de conseguir Para recibir los cosméticos En el caso de Europa Los jugadores que queden entre el número 1 y el número 2000 de la clasificación Estarán desbloqueando lo que sería la skin Astro Galáctico El accesorio mochilero ecualizador estelar El gesto ecualízate El envoltorio galaxia estrellada El pico remix reluciente Y por último el emoticono del juego guía galáctica En el caso de que seas jugador de Estados Unidos En la zona central deberás de quedar entre el puesto 1 y el 1500 Para desbloquear los cosméticos anteriores En la zona de Brasil y Asia entre el puesto 1 y 500 Y por último Oceanía y Oriente Medio Para los cuales tendrás que quedar entre el 1 y el 250 Como os he dicho anteriormente Si no podéis conseguir los cosméticos en la copa No os preocupéis vale Porque más adelante saldrán en la tienda Y si necesitáis pagos para comprarlos Tampoco os preocupéis porque os traigo la solución Como siempre os recomiendo la página Instant Gaming Donde podéis hacer el truco de las tarjetas de Xbox y Playstation Las cuales se encuentran en descuento Y podéis ahorraros bastante en la compra de vuestros cosméticos Así que ya sabéis link en la descripción Instant Gaming y comienza a ahorrar en tus compras digitales Y hasta aquí chicos va a llegar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así podéis apoyarlo con un pedazo de like Y suscribiros con campanita Para estar al día de todas las novedades de Fortnite Ya sabéis que aquí siempre os voy a mantener al día de todo lo nuevo Así que ya sabéis suscribiros con campanita Para no perderos nada Sin nada más que añadir Un saludo y nos vemos en el próximo Adiós chicos ¡Adiós! ¡Adiós!